¡Woohoo! Bueno, bienvenidos. Esta noche quiero presentarles un espectáculo magnífico. Quiero presentarles un espectáculo lleno de color, de efectos especiales, de maravillas audiovisuales. Pero les voy a presentar este espectáculo. Bienvenidos al Match de Improvisación. Un juego de enfrentamiento donde dos equipos de actores, jugadores, improvisadores, realizarán historias con los títulos de mierda que han puesto ustedes. ¡Joder! ¡Suega el silbato! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! Capitanes Un, dos, tres Para ganar el mar se necesita botar al naranja Botar al naranja pa' ti pa' mí, a la riva, a la riva Al naranja Al naranja Yo no soy un danero, yo no soy un danero Por ti seré, por ti seré, bombero Al naranja Al naranja Porque si tú me botas Porque si tú me botas pa' ti, pa' mí, a la riva, a la riva Yo me pongo en pelota Al naranja Al naranja Como yo improviso Convéncete 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 Nadie mejor lo hará Nadie mejor lo hará Nadie porque yo Yo juego al límite cada segundo Yo disfruto luchando todos los puntos Yo me dejo el corazón como un difunto Yo hago el boli Si le llevo al que no llego Yo improviso Yo improviso ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se hacía? ¿Qué pasa? ¿Cómo se hacía? ¿Qué pasa? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!